El tema es la gracia produce el querer y el hacer. Abra su Biblia, vamos a ir a Efesios capítulo 2 y verso número 8. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre. Y dice así. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué más sigue diciendo? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, ¿qué dice el verso 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Quiero invitarlo para que hagamos a un lado toda nuestra manera de pensar. Y que nos alineemos, no con lo que yo le estoy diciendo, sino con lo que dice la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor encontramos que en Isaías capítulo 55, verso 8, el Señor le habla a través del profeta Isaías a la comunidad israelita o judía. ¿Alguien tiene en Isaías capítulo 55, verso 8? Y le dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué más sigue diciendo? Ni vuestros caminos son, ¿qué dice? Vuestros caminos. Y yo quiero que me ponga mucha atención aquí porque es importante esto. Siempre me gusta poner como base esta escritura cuando estoy leyendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ante nada me hace saber que Él no piensa como yo pienso. Que la manera que yo pienso, no es como la manera que Él piensa. Y me pone un ejemplo que así como son más altos los cielos, imagínense, voltea al cielo. Dice que así son los pensamientos del Señor. Y de pronto nosotros estamos aquí en la tierra. Imagínense la diferencia que hay entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. Y me dice, Marquitos, chaparrito, por favor, de aquí, cuando tú empieces a leer mi palabra, olvídate de tu manera de pensar. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Ni tus caminos son mis caminos. Y en la porción de Efesios, capítulo 2, que leímos, y el verso 8, ¿Qué dice la palabra del Señor con lo que arrancamos leyendo la escritura? ¿Cómo dice? Porque por gracia soy salvos. ¿Por medio de la fe? ¿Qué más sigue diciendo? Y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y quiero que vayamos poniendo mucha atención porque vamos a hablar, o el Señor quiere que nosotros meditemos en este día que la gracia produce el querer y el hacer. Muy diferente a lo que tenía que ver con la ley. Porque en la ley, de acuerdo al escritor de los hebreos, o de acuerdo al apóstol Pablo cuando está escribiendo a Romanos en el capítulo 7, verso 1, nosotros leemos que el apóstol Pablo dice, hablo con los que conocen la ley. Y luego dice, entre paréntesis, que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive. Quiere decir que la ley domina, la ley controla, la ley impone, la ley produce, de pronto que la persona tiene que hacer algo para cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, y cuando le digo por ejemplo, quiero que vaya por favor a Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 10. ¿Ya lo tiene por ahí? Marcos capítulo 10. Y vamos al verso 17. Bueno, vamos al verso 17. Ya lo tenemos. ¿Cómo dice el verso 17? Oiga, al salir, él para seguir su camino. Está hablando, por supuesto, del Señor Jesús. Acababa de bendecir a los niños. Le habían traído a los niños a bendecir. Y el Señor le había dado su bendición sobre los niños. Pero al salir, para seguir su camino, el Señor Jesús. ¿Qué dice ahí enseguida? Vino uno. ¿Cómo vino? Vino corriendo. Oiga, eso está especial. Vino uno corriendo. Como e hincando la rodilla delante de él. Eso está precioso. El Señor Jesús iba, viene aquel joven corriendo. Y se hinca. Delante de él. Mira qué precioso. Reconociendo. A quien tenía al frente. E hincando su rodilla delante de él. ¿Qué más sigue diciendo la escritura? Oiga. Le preguntó. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ponga atención. Porque la respuesta que el Señor da. Lo lleva. A lo que es la ley. Lo lleva. A los mandamientos. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad que dice así? ¿Qué contesta el Señor? Oiga. Jesús. Le dijo. ¿Por qué. Me llamas bueno. Ninguno hay bueno. Sino solo uno. Dios. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Los mandamientos sabes. Oiga. ¿A dónde lo está llevando? Lo está llevando a los mandamientos. La otra cámara que leí del mano. Lo está llevando a los mandamientos. Ponga atención. Lo está llevando. ¿A dónde? A la ley. Del Señor. Y le da la lista. ¿Cuál es la lista? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Uno. No adulteres. No mates. No hurtes. No hurtes. No digas falso testimonio contra tu hermano. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Esto que le está mencionando el Señor. Usted va de Eteronomios capítulo 5 verso 17 hacia adelante y lo va a encontrar. O va al libro de Éxodo capítulo 20. Y va a encontrar esto que el Señor le está diciendo que tiene que ver con la ley. Aquí hay algo importante. Es importante que la palabra del Señor nos dice y nos muestra a través de las escrituras la respuesta que aquel joven le está dando al Señor. ¿Y cuál es la respuesta que le está dando al Señor aquel joven? ¿Qué es lo que le contesta el joven al Señor? Todo esto lo he guardado. Todo esto lo he guardado. O sea, en otras palabras, no había adulterado. En otras palabras, no había robado. En otras palabras, había honrado a su padre y a su madre conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Podríamos decir que era una buena persona. Que era alguien que cumplía con la palabra. Pero aunque cumplía con la palabra, había algo que le hacía falta. Había algo que de pronto lo ligaba y que tiene que ver con las cosas de esta tierra a donde la ley llega y sujeta al hombre. Y que de pronto se rige por una ley y al regirse por la ley, de pronto va a ser lo que le estén poniendo por ahí. Estaba ahorrando a su padre y a su madre, ciertamente. Pero de pronto había algo, algo en él que no alcanzaba de pronto a poder decir porque había una inseguridad en aquel joven rico. Porque está viniendo y le pregunta al Señor. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos y le da la lista de los mandamientos. Y aquel hombre le dice, todo esto lo ha guardado, pero sabía que le hacía falta algo. Sabía que de pronto el cumplir con todos estos mandamientos, el cumplir con la ley, de pronto no le daban la vida eterna. Él sabía que necesitaba algo más, solamente que no lo alcanzaba a registrar. Y ahí donde no alcanza a registrar es donde viene la gracia divina del Dios Todopoderoso. Es donde se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida y aquello que nosotros no podemos hacer. Viene y se activa el poder de la gracia del Señor en nosotros. ¿Si me está comprendiendo? El Señor le dice, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cómo se sintió aquel joven? Pero había cumplido con los mandamientos. No había adulterado. No había dado falso testimonio. Había honrado a su padre y a su madre. Había cumplido con la ley. Nada más que la ley domina, controla, pero no produce el hacer. Ojalá que me estés comprendiendo. Porque la ley, le voy a dar un ejemplo. En el ministerio de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Yo he estado desde el año 90 prácticamente sirviendo al Señor. Como el año 96, como los ministros no llegaban a la iglesia, llegaban cada cuando, este, de pronto sentían. De pronto, por ahí a alguien se le ocurrió una brillante idea. Y la idea que se les ocurrió es poner una libretita. Y en la libreta tenían que anotar la hora que llegaban los ministros. Y los días que llegaban, creerá que aumentó la asistencia de los ministros. No, hombre, se volvieron bien puntuales. Si llegaban a la media, se esforzaban. Ahora llegaban cinco minutos antes, al menos para el tiempo que empezara el servicio. Y no podían mentir, porque si llegaban cinco minutos después, tenían que ponerle cinco minutos a la libreta. Esto refleja lo que tiene que ver con la ley. Que del hombre, de pronto está impuesto a querer ser o tener a alguien que lo esté dominando y lo esté controlando. Y yo veía aquello. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo es posible que los hermanos? Se sujeten a una libreta. Y no era tanto a la libreta que se estaban sometiendo. Era de pronto a la ley. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque ya la ley quería decir que el que estaba de pronto a cargo de la libreta se iba a dar cuenta. ¿Qué día llegaban los hermanos y qué día no llegaban los hermanos? Y que de pronto, como había algo por escrito que estaba plasmado en una libreta. Podían ser merecedores de que no lo se tomaran en cuenta en la participación del ministerio. Podrían ser, si era un predicador, podría ser merecedor de que de pronto, como no me veían anotado, vaya a ser que me caiga la ley y no me dejen predicar. ¿Sí me está comprendiendo? Le pongo este ejemplo hablando de la ley porque es, en otras palabras, en tiempo actual, es lo mismo que estaba haciendo aquel joven rico. Estaba guardando los mandamientos, estaba haciendo conforme a la ley. Pero lo hacía por cumplir, no lo hacía porque le nacía. Y el Señor, en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, no, es un don de Dios. Quiere decir que antes no lo podíamos hacer, antes necesitamos una libreta, antes necesitamos tener una lista para tener las cosas que hacer. Y de pronto lo hacíamos porque teníamos algo por ahí a qué sujetarnos. Y de pronto lo hacíamos por temor, por miedo a algo que nos enseñoreaba de nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, el Hijo de Dios, no viene a este lugar porque tenga que venir. Viene a este lugar porque hay agradecimiento. Viene a este lugar porque el Señor produce por medio de la gracia, el querer y el hacer. A ver, si me está comprendiendo, yo no creo que usted esté aquí porque le pusieron una pistola o le dijeron, tienes que ir a la iglesia, alguno está aquí por eso. Si está aquí, vale más que, vale más que se vaya, perdóneme. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, escuchamos el llamado, la invitación. Aquí hay hermanitos nuevos que están visitando y escuchamos y sentimos algo acá en el corazón. Algunos dijeron, yo tenía que, tengo que estar ahí. La hermana me decía, hermano, yo quiero estar con ustedes, pero mi carro no está funcionando, como que no sirve, como que me arriesgo en la noche de pronto. Le digo, no se preocupe que aquí dentro del pueblo del Señor hay hermanos con un corazonzote dispuesto a hacer la voluntad y no porque tengan que hacerlo, porque saben que hay Dios podopoderoso y en agradecimiento hacemos aquello. Ojalá que me esté comprendiendo. Y el Señor dice, por gracia sois salvos y esto no es de vosotros porque es un don de Dios. Nada más, ¿qué dice el verso 9 de Efesios capítulo 2? ¿Qué dice? Oiga, y no por obras, para que nadie se gloríe. Víjese bien lo que está diciendo el Señor. No por obras. Qué sabio es el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué dice el Señor que no por obras? Porque luego se le sube al hombre o a la mujer. De pronto empiezan a hacer algo y como que ya se sienten importantes. No, no, a usted no, háblame Señor a este que le habla, a este que está delante de usted. Pues ¿y a poco cree que no me habló el Señor en la madrugada? Claro que me habló en la madrugada. Para que nadie se gloríe. De pronto no por obras para que nadie se gloríe. Pero no nos olvidemos que también las obras son importantes. La única diferencia que hay es que nosotros, los que hemos recibido a Cristo y vivimos por gracia, vamos a poner en práctica la ley no porque tengamos que poner en práctica. Aquel que era mal hablado hoy ya no es mal hablado. Y de pronto el mal hablado ni de pronto con los consejos de la madre pudimos dejar aquello. La madre se preocupaba y nos exhortaba, nos animaba, de pronto nos corregía. Y de pronto le hacíamos caso al frente de ella, pero apenas si se daba la media vuelta y hombre parecía que... ¿Sí me está comprendiendo? Decíamos hasta lo que no. Pero cuando recibimos a Cristo, Cristo no solamente que es su palabra, no solamente llegó a nuestra mente. Cristo llegó a lo profundo del corazón. ¿Sí me estás comprendiendo? ¿Por qué digo cuando llegó profundo al corazón? Porque yo soy testigo, hermano. Porque de pronto viviendo una vida de pecador, haciendo lo malo, robando en el trabajo. Y yo le sacaba desde un motor completo hasta la parte más pequeña de un carro de mi trabajo donde trabajaba. Y ni siquiera me daba remordimiento. Y yo pensaba y decía que al cabo no me están pagando lo suficiente. Yo me merezco ganar eso y más. Pero era la manera humana que pensaba lo que nos diga esta tierra terrenalmente hablando. Y de pronto sabía que había una ley, sabía que había un castigo de pronto para que el tomara. Pero uno de pronto pasa por encima la ley. Los judíos tenían esto, que se sometían a la ley, que si decían no robar, no robaban. Pero en el caso de nosotros, los que no teníamos a Cristo, los que vivíamos sin Cristo, no estábamos bajo ningún pacto, no estábamos bajo la gracia. Pero vino el Señor a morir por nuestros pecados. Vino a entregar su propia vida para redimirnos, para comprarnos con su sangre preciosa. Y una vez que nos compró, nos trajo, nos sumergió a su presencia. Y cuando nos sumergió a su presencia, empezamos por medio de la fe cuando creímos a tener un cambio acá adentro. En lo personal, yo empecé a escuchar la palabra y el peñón hacía algo tan precioso. Porque apenas empezaba a escuchar la palabra y sentía la presencia del Señor. Sigo sintiendo la presencia del Señor. Oh, pero cuando empezaba a escuchar la palabra y la palabra me ministraba. Oh hermano, parecía que abrían una llave en mis ojos y empezaba a llorar. De dolor, de tristeza, de todo lo malo que hice. De la manera que me estaba comportando. Que ni siquiera la ley pudo hacer que yo me sometiera. Ni siquiera de pronto la ley terrenal pudo hacer que alguien pudiera controlarme a mí. Pero vino alguien más grande y más poderoso que no solamente vino a hablar de la ley, sino que vino a poner su ley en mi corazón. Y cuando puso la ley en su corazón, por medio de la gracia, provocó el querer como el hacer. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Por qué es lo que provoca la gracia del Señor? La ley tiene un límite porque así está establecido en la palabra del Señor. Mire, vamos al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9. ¿Ya lo tiene? ¿Qué hermosa es la palabra del Señor? Hebreos capítulo 9. Bendito sea el Señor. Mire. Vamos, por favor, del verso 8 hacia adelante. Ya lo tenemos. Mire lo que dice. Dando el Espíritu Santo a entender, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según en el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a la que practica este culto. Deje que se me abuelo aquí. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Yo quiero que ponga atención en el verso 10. Porque son ordenanzas, ¿qué dice ahí? Verso 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas ablumaciones. Oiga, y ordenanzas, ¿qué dice ahí? Acerca de la carne. Quiere decir que lo que dice el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos, desde el verso 1, donde dice que en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal y empieza a describir todo lo que había en el santuario. Pero había ordenanzas que tenían que ver con la carne. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y cuando está hablando que tenían que ver con la carne, es la ley. La ley que se enseñaría del hombre. Es como esa libreta que le decía que nosotros los ministros por algún tiempo tuvimos que firmar. Algunos que están aquí, que son de mi época en el ministerio, tal vez se recuerden que tenían que firmarse una libretita por ahí. No, hombre, hermano, los ministros empezaron a tener una asistencia tremenda a la iglesia. No fallaban y escribían su nombre a la hora que llegaban. No, hombre, había un montón de servidores preciosos, lindos. Pero qué lástima que tenían que someterse a una ley. Y la diferencia es que ahora estamos en Cristo y no necesitamos ninguna libreta para someternos, sino que tenemos al Señor que está acá dentro del corazón de nosotros. Y al estar dentro del corazón de nosotros, la gracia divina del Señor provoca el hacer. El querer como el hacer. No sé si me está comprendiendo. Ya no necesitamos que alguien nos esté gobernando. Usted ya no necesita a nadie que le diga tiene que venir a alabar al Señor. No, ya no necesita que alguien le ande animando, que le ande asustando. Si de pronto no se enferma y de pronto no se aparece el pastor, el ministro, nadie se aparece. Usted no se preocupa porque no se aparezca el hombre, porque sabe que ahí está el Rey de Reyes y Señor de señores. Que él no la abandona, que está con usted todo el tiempo y a él se le debe toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor porque es la gracia obrando. Nada más que a veces que estamos enfermitos en la casa y aplicamos la ley. No hay amor en los hermanos, ni una llamada, no, en el hermano Marcos, no hombre, ni se acuerda. Nos salimos de lo espiritual, nos salimos de la gracia y nosotros estamos que... Si me está comprendiendo la palabra del Señor. Nos salimos de la gracia, porque en la gracia usted no necesita un hombre. Porque tiene aquel que es el dueño de todas las cosas, de la medicina. Es el que tiene el control sobre la enfermedad. Es el que sana a los enfermos. Es el que hace maravillas. Es solamente el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero hay veces que salimos y nos metemos a la gracia, aquello que nos controla. Y como de pronto no estamos recibiendo beneficios, nosotros nos pasamos de lado a querer aplicar la ley del Señor. Queriendo que los hermanos, si no sienten venir, va a tenerlos a fuerzas. ¿Para qué los quiere a fuerza? Mejor dese cuenta que tiene al que vivió la vida en la cruz del Calvario. Que tiene aquel que la compró. Que tiene aquel que dice que su papá bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué necesita un hombre? Si tiene al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cómo necesitamos aprender de la palabra? ¿Verdad que hay veces que nos salimos de la gracia? Y nos metemos a la ley. Porque ya exigimos al pastor, ya le exigimos al ministro. A los hermanos no. Y dicen que son cristianos, no tiene amor, ni siquiera una llamadita. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Estamos queriendo poner cargas. Y de pronto, el Señor nos puede decir. ¿Y tú cuándo visitaste a un enfermo? Ay Señor, ya me metí en problemas. Eso es lo que es la ley. A usted, no le conviene que el hermano Marcos ande en la ley. ¿Sí me está comprendiendo? A usted le conviene que el hermano Marcos ande en la gracia. Porque si andamos en la gracia, no es por lo que nosotros hagamos. Es por lo que el Señor hace. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dale la gloria si siente hacerlo con todo el corazón porque Él se la merece. ¡Ah, qué hermosa es la palabra del Señor! La gracia produce el querer y el hacer. Y el apóstol Pablo está hablando, está escribiendo a la iglesia que está en Efesios. Le dice en el verso 8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, por supuesto, en Cristo. Y luego dice, y esto no es de vosotros. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego agrega en el verso 9. No por obras para que nadie se glorie. Si no es por la gracia del Señor. Y cuando la iglesia, empezando desde este que le habla, se mueve en la gracia del Señor. Oh, hermano, vamos a ver cosas maravillosas. Miren, quiero que vayan por favor a Mateo capítulo 25, verso 31. Y el verso 31, de Mateo capítulo 25, dice, Cuando el Señor venga en su gloria y todos sus ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y mandará llamar a todas las naciones de la tierra y sentará unos a su izquierda y otros a su derecha como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Corríjame si estoy mal. Mateo capítulo 25, verso 31. ¿Estamos ahí todos? Y miren lo que sigue diciendo. El verso 34 me parece que dice, Entonces, el rey dirá, a los de su derecha, oiga, vení benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego empieza a mencionar actos los cuales son hechos. Dice, porque tuve, ¿qué? Hambre. Y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Lo que está mencionando aquí, esta porción de la Escritura tiene que ver con los mandamientos, si usted quiere verlo de esa manera. Porque dentro de las normas que el Señor o las leyes que puso el Señor dentro de lo que era el Antiguo Testamento tenían que ver por el forastido, tenían que ver por las ancianos, tenían que ver, o sea, había ciertos hechos que tenían y que eran producto de la ley. Y que el Señor los está mencionando. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Todas estas cosas tienen que ver de pronto con algunos aspectos que estaban en la ley. La diferencia es que los justos si sigue usted leyendo me parece el verso 37. ¿Qué dice el verso 37 de Mateo capítulo 25? Oiga, escuche. Entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos? Oiga, oiga bien ¿Qué es lo que está diciendo aquellos justos? ¿Qué es lo que están diciendo los de la derecha? ¿Sabe lo que estaban diciendo? Que hicieron todas estas cosas y ni cuenta se dieron. Porque no estaban bajo la ley estaban bajo la gracia del Señor y la gracia del Señor produce el querer como el hacer. Que no necesitaron someterse a ninguna ley para que de pronto de acá del corazón ver a alguien que necesitaba un platito de comida y allá en el corazón el Señor ministró su corazoncito y produjo el querer pero no solamente el querer porque muchas veces queremos pero no hacemos pero el Señor hace la obra completa el Señor produce el querer pero también el hacer de tal manera que ellos empezaron a darle de comida al hambriento pero no se dieron cuenta no estaban pensando en algo sino que estaba saliendo del corazón del corazón del Señor porque es lo que produce la gracia del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!